¿Qué onda banda? Pues aquí andamos haciendo una mezcla, todavía no es la mezcla final, pero una rough mix de la rola de alabanza de Texaltamos Dios, que voy a hacer con Daniel Moreno. Empieza con ese pequeño pad, después entra una guitarrita, Daniel Moreno en Estados Unidos van a meter las guitarras eléctricas, y nada más metimos con Jackie una acústica, y esta eléctrica que hace unos fills, un piano, el pad ese que se escucha, otro pad que entra más adelante. El bajo ya también está, ahí lo pueden oír, entra muy sencillo primero, dando la nota nada más, ahí ya entró el pianito, y ahorita voy a grabar unas voces guía del coro para que Daniel sepa dónde entrar, y yo voy a grabar hoy mis raps también, por eso también estoy dándole una mezcladita para yo sentirla y inspirarme. Ahí ya entró, ahí ya la batería más o menos, batería con bajo, la guitarra electroacústica, la guitarra eléctrica, un pad, otro pad, ahí va agarrando forma. Y bueno, aquí andamos, te exaltamos Dios. Esas son mis trofas de rap. Ahorita echaremos a volar la inspiración para escribir esas rimas y grabar. Aquí andamos dándole. Vamos a grabar, banda, esta alabanza para Dios, que es una colabo con Daniel Moreno. Daniel, vamos a darle con todo. Vamos a alabar a Dios. Te voy a grabar unas guías de dónde ve el coro nada más. Tú lo cantarás más bonito, pero para que sepas dónde ve el coro. Dios, te suplico que tomes control de este tiempo, que desde este tiempo de grabación, esta alabanza, estas palabras puedan subir como olor grato a ti. Te exaltamos, te adoramos. Dios, te exaltamos, Dios, en toda la tierra. Te cantamos, Santo es nuestro Rey. Te exaltamos, Dios, en toda la tierra. Te cantamos, Santo es nuestro Rey. Te cantamos, Dios, en toda la tierra. Te cantamos, Santo es nuestro Rey. Te cantamos, Dios, en toda la tierra. Te cantamos, Santo es nuestro Rey. Te cantamos, Santo es nuestro Rey. Ahí va mi estrofa de rap. Vamos a darle con todo. Métale esas guitarras, Daniel. Que cada nota te alabe, Dios, que cada guitarrazo, cada tamborazo, te alabe, Dios. Sí. Vamos a ver si ahorita sale. Estamos con la primera estrofa de rap. Oh, sí. Tu palabra lo dice. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y yo respiro fuerte y claro como tu buen soldado. Y yo respiro fuerte y claro como tu buen soldado, así que ahí te va. Más que con palabras, rimas, melodías y notas musicales. Quiero adorarte con mi vida en santidad y convicciones radicales tales como Abraham y su fin quebrantable. Esa toma me gustó. Esa toma me gustó. Puede funcionar. Ya estamos grabando la segunda estrofa de rap. Me puse la entrada muy difícil a contratiempo. A ver si sale. Padre, tu nombre. Padre, te exalto simplemente porque eres el único digno. Tu nombre levanto orgullosamente cual bandera. Tú eres mi signo, mi sello, el amor más bello. Que está todo esto en mi corazón y por ello puede funcionar. Banda, pues ya son las 3 de la mañana. Y estoy ya haciendo la mezclita que le voy a mandar a Daniel Moreno para que él grabe sus voces, sus guitarras. Ya está con la voz del rap y con los coros provisionales que yo grabé que le sirvan de guía. Pero ya va tomando forma. Va a quedar bonita. Para exaltar a Dios con todo el cora. Chequen. Te exaltamos, Dios, en toda la tierra. Yeah, baby. Te cantamos alto. Es nuestro rey. Aquí el coro se pone intenso. Te exaltamos, Dios, en toda la tierra. Ahí Daniel le va a poner sus gritos. Te cantamos alto. Es nuestro rey. Te exaltamos, Dios, en toda la tierra. Te cantamos alto. Es nuestro rey. Y ahí va el rap. Un pedacito, na' más. Tu palabra lo dice. Todo lo que respire, amame a Jehová. Y yo respiro fuerte y claro como tu buen soldado. Así que ahí te va. Más que con...